Cuba Información Estamos en un lugar emblemático de Cuba, de la cultura cubana, de la historia de la cultura cubana, porque estamos en el despacho de Nicolás Guillén, el poeta nacional de Cuba, y vamos a conversar con el presidente de la Fundación Nicolás Guillén, que precisamente es uno de sus nietos, Nicolás Hernández Guillén, que nos ha recibido en este despacho, el despacho que fue de su abuelo, y realmente le damos las gracias por recibirnos. Muchas gracias a ti, José, por haber llegado hasta aquí. Realmente es un placer recibirte, y te reitero lo que te dije hace un momento, que te agradezco todo lo que haces en defensa de la Revolución Cubana. La Fundación Nicolás Guillén se ubica en este despacho, que fue el despacho de Nicolás Guillén, dentro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas, de su sede central, precisamente él fue el primero de los presidentes de esta institución. ¿A qué se dedica actualmente esta fundación? Bueno, la fundación tiene ya casi 24 años de existencia. Se creó el 10 de julio de 1991, casi dos años después de la muerte de Guillén, y tuvo desde sus inicios como propósito central contribuir con su labor a la preservación, al estudio y a la divulgación del legado literario de Guillén, pero no solo del legado literario, sino del legado en general de Guillén, que tiene un componente fundamental en el pensamiento y los valores que dieron contenido a la obra de Nicolás Guillén. Entonces, la fundación es una organización no gubernamental. Su patrimonio se integra fundamentalmente a partir de los derechos del autor de Nicolás Guillén, que la familia dona para este propósito. No son muchos, la poesía no es un género que dé lugar a ganancias millonarias, es muy modesto, pero con eso y con el apoyo de diversas instituciones del país, la fundación ha conseguido llevar adelante sus propósitos. En primer lugar, el apoyo de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que es una organización a la que estamos muy unidos, y a la que le agradecemos el apoyo y el estímulo a lo que hacemos desde la fundación, la creación misma de la fundación, pero también a otras instituciones, al Ministerio de Cultura como tal, a otras instituciones, y yo siento que de alguna manera toda la institucionalidad de la nación apoya, vinculada al sector de la cultura, apoya el trabajo que la fundación Nicolás Guillén se propone hacer o hace, y tampoco podría ser de otra manera, porque actuar en nombre de Nicolás Guillén y en favor de las ideas y los ideales que Guillén abrazó y defendió hasta el final de sus días, no deja margen a otra cosa. O sea, Cuba de ninguna manera puede desconocer a Nicolás Guillén y no lo desconoce. Nicolás Guillén, que fue un gran revolucionario, un gran patriota cubano, actualmente Cuba vive un momento de transformaciones en el campo económico, un momento también de desafío histórico, porque se acaban de reanudar los diálogos entre el gobierno de Estados Unidos y el de Cuba, el gobierno de Estados Unidos ha anticipado que sus objetivos siguen siendo los mismos, y podríamos hablar de que en la sociedad cubana hay determinados valores externos que se siguen introduciendo, posiblemente a partir de esta nueva etapa esto que podríamos llamar la guerra cultural se intensifique. ¿La fundación tiene ahí un papel que cumplir? Yo siento que sí, la fundación ha tratado en todo momento de identificar de qué forma sirve mejor a la sociedad y a la nación cubana. Tampoco tenemos alternativas si actuamos en nombre de Nicolás Guillén, solo eso podemos hacer. Y sí, nosotros acabamos de celebrar una reunión de la fundación y sus colaboradores para pensar cuál es el mejor modo de servir en esta coyuntura. Hay varios acontecimientos, como tú mencionas, el país ha emprendido importantes transformaciones de carácter económico en aras de construir un socialismo, el socialismo es lo que nos proponemos construir, sustentable. Eso ha implicado crear espacios para otras formas de actividad económica. Bienvenido sea, estoy completamente a favor de eso y respaldo todo lo que se ha hecho para intentar crear una sociedad más eficiente económicamente, si no, no podemos sostener las conquistas del socialismo. Pero sin duda eso trae entrañado riesgo. Nosotros estamos abriendo espacio a nuevas relaciones económicas que sin duda van a tener un impacto también en la conciencia y en las relaciones sociales. Y hay un gran reto del país es que esas transformaciones no atenten en ningún momento contra los principios que ha defendido este país y por los que hemos pagado un precio elevado sin duda durante más de 55 años. Entonces yo siento que eso es un reto, si quieres, que la sociedad tiene. Y a ello se suma a partir del 17 de diciembre el proceso, probablemente largo proceso, de normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos anunciado simultáneamente por el presidente Raúl Castro y el presidente Barack Obama. Proceso al que los norteamericanos acuden, como han declarado claramente, con el propósito de lograr los mismos objetivos que han pretendido en relación con Cuba desde hace muchos años por otras vías. Es un proceso al que uno tiene que darle la bienvenida. Al fin y al cabo es el reconocimiento de lo que no se logró por esas otras vías el propósito de someter mediante el hambre, la penuria y el sufrimiento a la nación cubana y hay que acudir a otras vías. Pero si uno une eso a las transformaciones que están teniendo lugar en la sociedad cubana, es un hecho objetivo, el incremento de los intercambios y de la presencia norteamericana en la nación que viene a reforzar un proceso iniciado mucho antes de construcción de una hegemonía cultural respaldada además en el desarrollo de las tecnologías de información. O sea, es un viejo proyecto, pero en el año 56, 56 por ahí, cuando llegó a Cuba la televisión en color y eso se proclamó con bombos y platillos, había que tomar un avión para que llegaran aquí las noticias, las imágenes de lo que ocurría en Estados Unidos o de lo que producía el mercado cultural norteamericano. Hoy no, hoy es inmediato, es casi como si uno no estuviera ahí. Es mucha mayor la capacidad de influencia y ha habido procesos de globalización que también son una realidad objetiva que han contribuido a esos fenómenos. Cuando uno une todo eso, uno comprende que en el orden ideológico, en el orden de las ideas, es más necesario que nunca la reafirmación de la identidad cultural de la nación y de los valores más elevados que animaron a los mejores hijos de este país desde hace ahorita dos siglos. Desde que el padre Félix Varela nos enseñó a pensar y nos hizo comenzar a anhelar la independencia y la libertad de la nación pasando por Martí y por Maceo y por Mella y por Villena hasta llegar a Fidel y Raúl y la generación histórica que llevó a cabo la revolución. Ahí yo siento que el pensamiento de Nicolás Guillén, en ese empeño por defender la identidad, defender y preservar la identidad cultural de la nación, por preservar el afán de justicia social y de solidaridad, la vocación infinita de luchar contra las desigualdades y las inequidades y las injusticias. El pensamiento de Nicolás Guillén expreso en su obra poética y su prosa tiene un enorme valor. Y yo siento que la Fundación tiene el compromiso de que cada vez más ese pensamiento conserve la capacidad de actuar en la sociedad, en la sociedad cubana. Nos proponemos acercarnos mucho más a todas las vías que existen en la sociedad para llevar a cabo la labor de educación, que son una parte, son las instituciones del Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Superior y todo, que son aliados a los que vamos a tratar, con los que vamos a tratar de estrechar las relaciones, pero además con las otras vías que tiene esta sociedad para llevar a cabo la labor de educación, las organizaciones sociales, y todo eso. Eso quizá significa que nuestros proyectos socioculturales, de los que hablábamos hace un rato, la Fundación tiene varios proyectos socioculturales en comunidades, diferentes comunidades del país, tres en La Habana y luego en otras provincias, pero en La Habana, por ejemplo, significa que nuestros proyectos, la labor que vamos a desarrollar, va a procurar intensificar eso, la formación de valores derivados o vinculados al pensamiento de Nicolás Guillén. Yo creo que la cultura, francamente siento que la cultura tiene un papel destacadísimo en lo que toca por hacer en este momento. La cultura, además de ser portadora de ideas, de conocimiento, en primer lugar de conocimiento, pero de ideas, la cultura apela las emociones, la cultura es capaz de emocionar, y eso tiene un valor para motivar, para movilizar, para crear convicciones, casi único. Entonces, nuevamente, vuelvo a ser cierto que lo primero que hay que salvar es la cultura. Ya nos hablabas de ciertos proyectos sociocomunitarios en el país que lleva a cabo o participa en ellos la Fundación Nicolás Guillén. Háblanos de alguno de ellos, cuéntanos sus características. Bueno, sabes, de los proyectos de La Habana. Nuestros proyectos tienen como rango, rasgo común que intentamos propiciar el acceso a la enseñanza artística a comunidades que por una razón u otra pudiéramos decir que no son de las más favorecidas, ¿no? O sea, donde es más difícil quizás el acceso a una institución donde se desarrolle la enseñanza artística, quizás una comunidad que la caracteriza condiciones económicas más modestas. A esas comunidades se dirigen los proyectos socioculturales comunitarios de la Fundación Nicolás Guillén. Hay uno, el primero en el Consejo Camilo Cienfuegos del municipio Habana del Este, otro en el Consejo o Campo Florido de ese propio municipio y otro en el Consejo Vedado en la barriada de La Timba del municipio Plaza de la Revolución. Estos tres proyectos de alguna manera han estado vinculados con la solidaridad española hacia Cuba. Cuando más lejano fue el gobierno central y más prepotente fue y más sometido y más subordinado a la política de Estados Unidos hacia Cuba fue el gobierno central español. Más activos fueron los gobiernos locales de las comunidades pero también de las regiones de las provincias de los municipios españoles. Esos proyectos se beneficiaron de esa cooperación y en el caso particular del proyecto de la barriada de La Timba que tiene como nombre todas las manos en alusión a un verso del poema La Muralla de Nicolás Guillén se benefició de la solidaridad del ayuntamiento de Pinto. Pinto forma parte de lo que se conocía como el Cinturón Rojo de Madrid. En aquel momento tenía un gobierno socialista tenía un gobierno socialista un alcalde que sentía un afecto real y profundo por Cuba y las cosas de los cubanos que no significaba que tuviera que coincidir ideológicamente en su totalidad con nosotros pero sí una simpatía y un afecto innegable y apoyó que se pusiera en marcha ese proyecto ese proyecto se edificó un consultorio del médico de la familia con un espacio en la planta superior para las actividades culturales se restauró un inmueble con muy malas conducciones constructivas también para el desarrollo de actividades culturales incluyendo una sala de computación se hizo una intervención una modesta intervención urbana para mejorar las aceras se repararon las redes técnicas del entorno desagües de agua etc. y se puso en marcha algo que quizá la mayor alegría que te pueda decir que nos ha dado es que hoy es un proyecto de la comunidad o sea ya ese no es un proyecto de la fundación Nicolás Guillén es el proyecto de los vecinos de esa comunidad muy exitoso realmente se dan allí clases de todas las manifestaciones artísticas y nosotros hemos venido trabajando porque esas clases sean el vehículo para para trabajar desde la obra de Nicolás Guillén en la formación de las convicciones y de los valores a los que te mencionaba hace un momento la fundación tiene vínculos con numerosas organizaciones de diferentes países ahora mismo recuerdo el vínculo directo que tenéis con la asociación valenciana de amistad con Cuba José Martí esa es una asociación que se ha mantenido activa a lo largo de los años y su vínculo con la fundación ha posibilitado la presencia aquí de integrantes de la asociación para la realización de trabajos de valor social la reparación de casas de ancianos de labores de esta naturaleza y nos ha dado también la oportunidad de dialogar sobre las perspectivas de esa cooperación yo siento que el movimiento de solidaridad con Cuba ha sido muy importante y nos ha apoyado en las causas principales de la nación y creo que una vez conseguidas algunas victorias pienso por ejemplo en la causa de los cinco de ambas partes tenemos que seguir dotando de contenido de sentido a esa solidaridad yo pienso ahora por ejemplo que me agradaría mucho poder movilizar a las asociaciones de amistad con Cuba quizás algunas organizaciones afines de la sociedad española en el propósito de conmemorar el 80 aniversario del segundo congreso de intelectuales en defensa de la cultura que fue un evento de una extraordinaria importancia que convocó a lo más importante del arte y de la intelectualidad universal en defensa de la república española y es algo que me toca muy de cerca porque ese fue un momento de una gran importancia en la formación de Nicolás Guillén Nicolás Guillén ingresó al partido comunista en España durante el transcurso de la guerra civil y de hecho él lo se encargó de hacer público la importancia que tuvo ese acontecimiento para él en más de una entrevista cuando le preguntaban sobre los acontecimientos que había marcado su vida nunca dejó de mencionar la guerra civil española de manera que para nosotros es importante yo creo que además es una oportunidad de reencontrarnos la intelectualidad que hoy se preocupa por las cosas tan graves que le pasan al mundo la cultura sigue teniendo necesidad de ser defendida y este sería una buena oportunidad para eso por último te quería preguntar Nicolás sobre aquellas personalidades intelectuales destacados de este país que están vinculados a la fundación que trabajan estrechamente con la fundación bueno quizá el legado mayor que la fundación recibió en su nacimiento fue el enorme peso que tuvo Nicolás Guillén en la cultura cubana los nexos que construyó con prácticamente todas las grandes personalidades de la cultura esa fue nuestra herencia o sea los premios nacionales de literatura prácticamente todos son de un modo u otro colaboradores de la fundación nos han ayudado a construir los programas de nuestros eventos nos han asesorado en las direcciones en que la fundación debe trabajar Nancy Morejón es miembro del consejo de dirección de la fundación Waldo Leyva el poeta es miembro del consejo de dirección de la fundación y en nuestro roster de colaboradores está César López el poeta está Pablo Armando Fernández pero no solo los escritores igualmente grandes los grandes artistas de la plástica cubana Eduardo Roca Roberto Fabelo son realmente colaboradores de la fundación y lo mismo ocurre con las grandes figuras de la música en los eventos de la fundación han estado Pablo Milanés no podía faltar Pablo hizo un trabajo de un extraordinario valor artístico con los poemas de mi abuelo pero ha estado Silvio Rodríguez en nuestro coloquio los trovadores contemporáneos han estado buena fe estuvo en el concierto por el centenario de Guillén realmente actuar en la cultura cubana en el nombre de Nicolás Guillén es además de una tarea grata es relativamente fácil por el extraordinario legado que Guillén dejó en la cultura cubana hemos estado conversando con Nicolás Hernández Guillén el presidente de la fundación Nicolás Guillén a quien agradecemos que nos reciba además precisamente en el buró en el despacho y en el buró de su abuelo de Nicolás Guillén así que muchísimas gracias muchas gracias a ti José Música Gracias por ver el video.